¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Compra ahora los 250 DLCs de Dead by Daylight en Instagram con mi link. Y recuerda que si estás frustrado por no matar a nadie o no escapar de ninguna partida, puedes comprar otros juegos igualmente a un precio de risa. No te olvides de inscribirte en el sorteo mensual para llevarte lo que quieras de la página. Pídelo más caro, no me seas tonto. Y por supuesto, pásate por Twitch a darme un poquito de tula que te tengo ganas, putito. Espero que estéis de putísima madre y en este caso venimos a hablar de algo importante, algo lo cual, pues bueno, se ha mencionado, ¿no? Y algo, yo creo que es más que necesario de compartir, al menos nuestra opinión, y valorar un poco todo esto en función de lo que vayan a hacer o en función de lo que quieran conseguir, no a corto plazo, sino a largo plazo en Dead by Daylight, ¿vale? O bien sabéis, ayer, bueno, antes de ayer, si no recuerdo mal, estuve mirando el vídeo de Legions en donde hablaba un poco de este tema y, bueno, pues la verdad que tenía razón, yo creo que en la mayoría de todas las partes que tocó, ¿no? Como por ejemplo, qué motivación había en el hecho de llegar a un rango 100, ¿vale? O sea, a prestigio 100, porque tú no tienes ahora mismo ningún tipo de motivación en prestigiar hasta el 100, ¿vale? O sea, tú, en el nuevo sistema de prestigios, se supone que el 100 será el máximo, se supone que tardarás unas mil y pico horas en llegar, bueno, teniendo en cuenta de que ya partimos con prestigio 11 en algunos killer barra surbis, pues imagínate, ¿no? 50 niveles, prestigio 12, 50 niveles, prestigio 13, 50 niveles, 14... Y teniendo en cuenta de que, por una parte, lo han hecho más económico, digamos, el conseguir llegar a subir antes de prestigio porque los árboles se reinician, ¿vale? O sea, aquí vamos a ver un ejemplo de lo que me refiero con el reinicio. Aquí está a nivel 50, ¿vale? Y aquí, obligado, sí o sí, obligado, no tienes ninguna forma de cambiar esto. Obligado por el juego, tienes que subir el prestigio... Vuelvo a repetir, obligado, ¿vale? O sea, es que no puedes hacer nada. Si no lo subes de prestigio, te jodes y te quedas sin addons y sin más cosas. Por lo tanto, tienes que volver a prestigiar, ¿vale? O sea, obligado, repito. Y una vez que ya prestigias, vuelves a empezar desde el nivel 1. Esto es lo que comentaba Legions en cuanto a... Bueno, sí, espectacular. Bueno, y el bug ese también. Esto es lo que comentaba Legions en cuanto al tema de objetos marrones, amarillos, verdes... Como bien sabéis, hasta que ya te empiezan a tocar morados y cositas así, ya los árboles tienen que ser mucho más grandes. Por eso os decía de que, digamos, que a nivel de prestigio no va a estar tan mal porque no tienes que hacerte todos los árboles en un inicio, ¿no? Digamos, hasta nivel 30 aproximadamente, de los tochos, que serían bastante cantidad de puntos de sangre a gastar en cada uno de ellos. Pero claro, si tú te pones a calcular subir niveles de prestigio, los cuales no me valen absolutamente para nada porque no hay ninguna recompensa, ni incluso a nivel 100, al menos dicha, y te pones a calcular, prefiero tener addons verdes morados para mis asesinos, para mis supervivientes y poder utilizarlos en las partidas, pues claro, aquí empieza el dilema, ¿no? ¿Qué te compensa más? Obviamente yo creo que es lo segundo que viene siendo el tema de los addons y de los objetos que podamos llevar con nuestros personajes. Yo entiendo que a la larga, entiendo que a la larga lo que quieran quitar es como la cantidad de estos objetos, ¿vale? O sea, pero yo creo que ya es un poco tarde esta decisión que han decidido tomar porque hay gente que tiene mil botiquines o cosas así, ¿sabes? Entonces, morados y, bueno, he visto yo killers que tienen addons rojos o incluso morados que tienen ahí 700, 800 o alguno como, pues no sé, algún main, ¿no? Coconute, creo, o el chaval este que también es main, emmm, Godface, que tienen por lo menos 2.000, ¿no? Aproximadamente, o sea, una barbaridad. Al fin y al cabo llevan jugando mucho tiempo. Entonces, yo creo que es mala decisión empezar ahora a recortar lo que es el tema de cosas fuertes. Vamos a llamarlo así, ¿no? Lo verde morado o fuertecillo. Actualmente entiendo, yo entiendo que a la larga, en cuestión de un año o una cosa así, se dejen de ver tantos botiquines morados, botiquines verdes, addons morados, addons verdes, porque es una forma de equilibrar, digamos, las partidas involuntariamente. Si te doy menos objetos de esos, vas a utilizar menos de esos. También te digo, es como decía Legions, ¿no? Si, claro, si me vas a quitar estos addons, pues entonces hay muchos healers que van a ver ese daño, ¿no? A la larga, el no poder utilizar los addons que realmente les dan ese pequeño extra de fuerza. Yo tampoco lo veo como algo tan negativo, porque todo lo que se vea malo en el futuro será cambiado en este también. Por lo tanto, joder, si algo está muy mal, pues imagínate Trampero, ¿no? Yo Trampero casi siempre le llevo con addons, pues, verde para arriba. O sea, de los otros no suelo casi inutilizarlos si quiero ir un poquito más fuerte, ¿vale? O sea, si quiero ir un poquito más serio. Pero tú date cuenta de que, por ejemplo, Trampero, ¿no? Llega el caso dentro de un año en el que ya no tengamos casi addons morados y verdes, suponiendo que todo esto funcione tal y como nos lo han mostrado en la PTV, en donde solamente juguemos con marrones y amarillos, ¿no? Que yo soy partidario de que esos tendrían que ser los más utilizados porque al final es una pequeña ayuda. Y lo otro, pues bueno, es un poco más salvaje. Pero, claro, a este killer tú lo partes por la mitad. Y a muchos otros que son débiles también. Bien, si es para tener un cálculo aproximado de qué hay que mejorar de estos asesinos y así bufarlos un poco, oye, pues mira, prefiero sufrir un año y luego que tenga, pues, muchos años, ¿no? De duración ese asesino equilibrado en el juego. Siempre hay que mirar la parte positiva y la negativa, gente. Porque es cierto que nosotros jugamos con addons morados y verdes, pero realmente el juego tendríamos que jugarlo incluso sin addons. O sea, sin addons tendríamos que ir sobrados. Ya no te digo sin perks, pero sin addons seguro. Hay gente como Lyonek o incluso Darba muchas veces que juegan sin addons y no pasa absolutamente nada. Pero, claro, también hay que ver la gente contra la que se juega, ¿no? O sea, depende ya de la suerte que tengas en tu MMR, te tocarán probasos o te tocarán pacardos. Por ello, yo siempre soy de intentar tirar con lo más pobrecillo, con amarillos, cosas así, como mucho uno verde. Porque ya de verde para arriba me parece muy caro. O sea, siempre he considerado que, por ejemplo, la build de Bubá, ¿no? De llevar el morado de Chile y el verde de la sierra, me parece un personaje muy caro a la hora de invertir en él, ¿no? Sobre todo por el tema de los addons. Entonces, el hecho de exterminar eso de esta manera no es mala idea porque a la larga faltarán estos addons y a la larga los Killers barra Survivor jugarán con lo amarillo o con lo marrón. Lo amarillo y lo marrón de Surbi está más roto que lo amarillo y lo marrón de Killer. Volvemos a lo mismo. Entonces, bueno, al final es buscar el equilibrio y la balanza para que todo funcione. También es cierto que el astringente es morado y la jeringuilla roja. Por lo tanto, eso iría desapareciendo en los supervivientes con el tiempo. O se usaría muy poquito porque no habría casi. Serían ahí casi como de recuerdo, ¿no? Por esa parte, yo creo que es lo único positivo que puedo deciros de... Bueno, pues si hay que sufrir un tiempo, pues ya está, ¿no? Al final estamos para ello. Tampoco es que hayamos venido de tener una alfombra roja los asesinos para que todo el mundo no sea la base. Sino que ha habido que mantener y tragar todo lo que se ha podido y más. Si ahora viene una nueva etapa, que ya veremos cómo sale al final en el juego. Y si perdura de esa forma en la que la vimos en la PTV durante mucho tiempo y no la cambian, pues será un momento de equilibrio en el juego, ¿no? Luego nos comenta Legions, pues eso, lo de cambiar para poder conseguir más addons, lo del nivel 1+, y todo eso. Pero considero que es innecesario por esto mismo que os acabo de decir. Y luego en general... Ah, sí, lo del tema de las skins, ¿no? Lo que podría ser la skin de nivel, pues eso, Prestigio 98, 99 y 100, un estilo Legacy. A ver, yo espero, espero, espero que recapaciten porque no tiene sentido que haya gente que haya jugado durante años y años y años y se esté llevando una mierda de recompensa ahora mismo por el tema del Legacy este, ¿no? Del Prestigio 3. Voy a enseñaros una cosa que tengo yo por aquí que quería mostraros para que vosotros tengáis un poco la referencia, ¿no? Creo que aquí es cuando te empiezan a enseñar los legacies antiguos, ¿no? Lo que se le ocurraron en el pasado y la mierda que hay ahora, ¿no? O sea, al final es que no tiene sentido, tío. Son seis años que han pasado del videojuego. Seis años en donde la gente, pues, te ha apoyado mucho y... Bueno, pues no hay una recompensa a la altura, digamos. No obstante, no solo con eso, sino también por esta otra parte que yo creo que es lo más digno, ¿no? De entender. Por la gente que lleve mucho tiempo jugando al estilo Reu o al estilo gente que lleva años, ¿no? Main Survivor. Cinco años jugando, pues, con David King. Prestigio 3. 50, todas las perks. O sea, Prestigio 3, nivel 50 y todas las perks al máximo. 109 millones de puntos de sangre gastados. Me entregan Prestigio 11. ¿Vale? O sea, te entregan Prestigio 11. Después de llevar cinco años con este personaje metiéndole puntos de sangre, pues, porque es tu main personaje y porque lo ha jugado así, ¿no? Esto pasa igual del bando de killers. Si no que se lo digan a mucha gente que envainea asesinos y, coño, pues, a la cantidad de puntos de sangre que habrá gastado en ellos. Hadicor, una nueva Survivor. Tres semanas jugando con ella. Prestigio 3. Todas las perks al nivel 5... O sea, Prestigio 3, nivel 50, perdón. Todas las perks al nivel 3. 10 millones de sangre gastados en ella. Y me la dan a Prestigio 11. O sea, es un insulto para los jugadores antiguos esta mierda, la verdad. Porque tú date cuenta que este ha gastado 109 millones de puntos de sangre en él y tiene Prestigio 11. Y este, que es el nuevo, tiene Prestigio 11 también. O sea, es que realmente no hay un sentido común en esto que nos han metido de los prestigios. Ni tampoco es una forma de calibrar el sistema de juego porque mucha gente ahora se va a empezar a centrar en ello, ¿no? Joder, sobre todo de Surbi. Me meto en una partida, Prestigio 0. Me salgo de la partida. Este chaval no sabe jugar. Y eso va a pasar, pero vamos, así de veces. Así de veces. O cuando termine la partida, bueno, este Prestigio 18, sí, hombre, una polla. Este Prestigio 0. Va a volver a pasar igual que con el sistema de rangos. Y esto es una nueva película que vamos a volver a vivir desde otra perspectiva, pero totalmente idéntica a la anterior. Y va a ser algo que no va a funcionar. Porque es que lo de los prestigios no tiene nada que ver con la jugabilidad ni con lo bueno que sea el jugador ni con lo malo que sea. Pero simplemente el hecho de poner un puto número que te identifique ya es una forma para los jugadores tener un baremo de tu nivel, ¿sabes? Entonces, mira que ya se confundieron una vez y ahora vuelven y lo vuelven a repetir. No lo entiendo, de verdad. Pero bueno, el nuevo Prestigio, como bien veis, te obliga sí o sí a prestigiar. Estás ahí subiendo todo el tiempo niveles. Vas a tener que gastar muchos puntos de sangre, obviamente. No va a ser fácil porque la verdad que los niveles en los que más vamos a poder aprovechar va a ser eso, del nivel 30 al nivel 50 para comprar lo que nosotros necesitemos. Y aparte serán bastantes puntos de sangre los que vamos a necesitar para subirlo. Es cierto que lo de barbacoa es chile y tal. Habrá que ver cómo funciona lo de las bonificaciones por falta de jugadores en un bando o en otro. Pero se vienen tiempos difíciles porque la verdad que cuantos más puntos de sangre tú te sacas en una partida, mayor satisfacción es la que tú sientes. Porque es como, bueno, he perdido pero me he sacado aquí 100.000 puntos de sangre. Pero claro, si en la partida ahora te vas a sacar 20.000 y ya, o muerto o tuneleado o campeado, bueno, tuneleado no, pero campeado seguro, te sacas 8.000, 9.000, vamos a decir, me cago en tu puta madre. ¿Sabes? Porque el campeo todavía no está arreglado en este juego. Así es que esperemos que lo arreglen dentro de poco. Y aquí pues algún meme más, ¿no? Del tema de los prestigios. Aquí, bueno, estamos haciendo, estamos aquí trabajando los prestigios. Bueno, bueno, no lo estamos currando que flipas. Esto fue cuando el aniversario, ¿vale? No estamos currando que flipas. Vale, aquí lo ponen en plan meme, ¿no? A cámara rápida, como bueno, bueno, bueno. Puro relleno. Puro relleno, ¿no? Hasta que llegamos a esta parte ya de los prestigios. Que bueno, vais a ver una recompensa por los prestigios. O lo vais a pasar de putísima madre. O vamos a recompensar por eso, por vuestra dedicación, por vuestro tiempo y por todo lo que habéis hecho. Y sois unas máquinas, unos grandes y unos tifones. Bueno, diferencia del prestigio 4 al prestigio 100. Mira, ahora lo vais a ver, ¿vale? Toma, ya está. Ala. Prestigio 100, ahí lo tienes. Ha tomado por culo. Le cambias el color y a la mierda, ¿no? Básicamente es que esta gente suele ser así. No hay nada más que decir solo con el hecho de ver los legacy mierdas esos que nos han puesto de las imágenes. Que yo creo que no le han caído bien a nadie. Porque todos esperábamos algo digno de un antes y un después. Como sucedió en 2016. Y ya no te digo yo que sean skins. Sino que bueno, que sea simplemente una skin o algo. Un trozo, no sé, lo que sea. Me da igual. Pero algo que podamos enseñar en pantalla, ¿no? Al igual que la mierda de las skins del cuarto aniversario. Que bueno, pues ahí están. Pero tú las tienes y dices, oye, pues si me la pongo, es del cuarto aniversario. Yo viví el cuarto aniversario. Bueno, pues aquí con la legacy va a ser que no. Va a ser que no, porque no vamos a poder ni enseñárselo a nuestros rivales ni a nuestros amigos, básicamente. Muy triste, espero que lo cambien. Y por si había alguna duda, aquí tengo un clip del Death Heart con la trampa de trampero, ¿vale? Para que, pues el que no lo sepa, se dé cuenta de que no funciona. O sea, sé, tú cuando... Aquí, yo no entiendo aquí las cegadas estas, tío. O sea, ¿dónde ha cegado al trampero? No sé, pero bueno. Aquí pone la trampa. Tú cuando vas a tirar el chungo sobre la trampa, lo que haces es que te quedas pillado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Tienes un segundo de protección. Durante este momento en el que pisas tú la trampa, si el asesino te pega, te levantarías. Pero es muy rápido el segundo como para que el killer prácticamente te pegue. Y en cuanto termina la animación de la protección, si os dais cuenta, en cuanto termina el circulito este, si te pega una hostia, te caes al suelo. Vale, o sea, que obviamente chungo ya queda descatalogado para las trampas de trampero. Por si teníais alguna duda. Y así en general, poco más he de deciros. Hice unas preguntas, ¿no? ¿Qué pensáis sobre tener que subir un personaje a nivel 100 de prestigio para ser el mejor de tu casa? Siento que este parche solo tenía que haber traído los cambios de perks y el sistema de prestigio sin más. ¿Sabes? Así como en plan, bueno, metemos el sistema de prestigio y ya iremos mejorándolo. No os decimos lo de nivel 100 ni nada porque si no tenemos nada planificado. Y luego ya haber implementado lo de nivel 100 y tal. Y bueno, haber estado aquí comentando a la gente y yo lo agradezco la verdad porque... Tienen muchas cosas que mejorar en el juego y hacer cosas sin tener tampoco una idea de dónde llegar ni qué hacer más adelante con ellas. Me parece estúpido. Si no sabes lo que vas a hacer, no lo pongas. O si lo pones, no digas tampoco lo que se puede llegar a hacer o no con ello. Punto final. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Continuamos por Twitch. Os quiero muchísimo. Nos vemos.